Bueno, ya hemos limpiado con las ramitas que hemos hecho con los chiles. Esto que hemos hecho, lo hemos hecho para ya secarlo del todo. Ya para que estén secos y con ellos pues haremos algún polvito. Y estos frescos, que tenemos chulísimos. Verdes, rojos, bueno, todo esto lo vamos a elaborar en una pasta de chiles. Haremos con ellos también algún escabechao. Y si alguno lo guardaremos, o sea, daremos alguna salsa con ellos para tener alguna salsa picantita. Y nada, todo lo que ha salido de tanta rama que había, pero bueno, no se se ha tomado.